Las autoridades dieron de baja este jueves a Jacob David Acuña, conocido con el alias de Samuelito, miembro de la Dirección Nacional del ELN y uno de los subversivos de más alto rango en esa guerrilla. Alias Samuelito, según las autoridades, tenía 30 años en las filas de este grupo guerrillero. Ese golpe a la estructura se dio en el sur de Bolívar. Según información de las autoridades, Samuelito se escondía en Venezuela e ingresó a territorio colombiano hace algunos días. Jacob David Acuña, según las informaciones oficiales, era la mano derecha de alias Gavino. Estaba acusado de ser el responsable del secuestro del avión de Avianca en abril de 1999. Mediante su cuenta, en Twitter, el ministro de Defensa, Juan Carlos Villegas, confirmó el hecho. El cuerpo del presunto subversivo fue traído hasta la ciudad de Barranca Bermeja con dos cuerpos más de dos hombres que también cayeron en esta operación militar.